¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? ¡Feliz nuevo día! ¡Bien nuevo amanecer! ¡Para todos en general! Igual, saludarlos a quien presente. Estamos una vez más, gracias a Dios. No existe de levantarnos de nuestros sueños. Con medio sueños, con medio lleno. Por el saludo para el vagante de Napa, 7-0-7. Gracias, Diego, por ser que están allí. Primera Vega, gracias por todo su amistad y por todo su apoyo. Tiva T23, gracias por todo. Miguel Aoristi, Ricardo, buenos días. Avero de Pejuana, Cristian 6-6-4. Sede Boxeo, Junior. Soy de grandes amigos. Llegana, muchachón. Turi, 6-6-4. Primo, Juana. La Greñuda, La Greñuda. Love, Juana. Jerónimo y Ciscomedias. Money Fashos. Chris, Chris, Glob. Modesto Rosales. Stomstster. Chris Colomares. José Luis Colomares. Primo, Mador Vega. Gustavo Montt, Mexicali, Baja California. Toda la familia Barrios. Marios Chuy, Barrios, Profe. Nelly, Cecilia, Francisco, Javier Corona, Mamá Lupita, Barrios Corona, Patricia Barrios. ¿Cómo están? A todas, a todos. La familia Barrios. Lalo Bichilero. Tontonalá, Jalisco. Señorío Morales. Guanajuato, Capital. Ángeles Pares. Señor Guanajuato. Salud de la Paz. ¿Cómo está, muchachón? Por el sitio de América, China, por el sitio de América, Moixi Aguilar, Guatemala. Alma García, GD, Guatemala. Buenos días. En sí, a todo el mundo. Fuerte abrazo. Tantos de Rocho, Chef Arouse. Ex-integrante del Club de los Guapos, VIP. Diversidad y Plantas. Jardín de Mila. Buenos días. Vaya Espinosa. Tururú, tururú, tururú. Y más tururú. Que viene pintando. Tantos de Rocho. Jardín de Morro. Toda su familia. Buenos días, muchachón. Armando Arrodeo. Gustavo, muchachón. Por D.F. Colorado. Chory Forever. D.F. Colorado. Familia Fierro. D.F. Colorado. Alejandra Fierro. Ángeles. Lía. Aquí Isidro, El Chirito Pedro, Hilaria, buenos días, María Flores, Glendiela, Canisota, Yantillo Inés, Lleras Lodos Verdes, de Akimagua, de Vite Mi Cocina, Chicho Dobles, Camilo Bebollar, Alicia Ledesna, buenos días, Teresa Palacios, Yuta, En realidad, todo el mundo, Susie Efraín, Beckerfield, King Martín, Mexicano, King María, Linsing, California, Humberto Valencia, Señora Yerba, buenos días, Tío Cuco, Tío Aurelia, Lili, Johnny de la Camarita, Roxana, José Ramón, buenos días, todos su familia, espero que se encuentren bien, Mi Cocinita Feliz, buenos días, Gerardo Torres, Taliet, Bloch, Pilar, Miguel Ángel, H777, buenos días, muchachos, Gerardo Torres, Sacramento, Pante Margarito, ¿cómo está, muchachos? Llegana, viejo. Daniel y Ángeles, Papache, buenos días, Lletita de Guanajuato, Lletita de Guanajuato, el pato de Guanajuato, buenos días, viejón, Taco Benítez, TV, Pesca y Aventuras, Pesca y Parrilladas, Pesca y Parrilla, algo así, acá por el lado de Texas, Pesca y Aventuras, sí, señor, Mauricio y sus Aventuras, está, muchachos, chileganas, el primo de California, buenos días, viejón, no raje, no raje, viejo, no raje, y todo Poco con Layo, buenos días, viejo, está el troncoso, cuando no da ruptura, perro de California, chincholín, la perdida, no raje, no raje, tantos y tantos, creo que hay que saludar, a Ricardo Méndez, el nene, ¿cómo estamos, chichón? Tío Churro de Toluca, tía María, no raje, no raje, buenos días para todos, un fuerte abrazo, aquí de Los Ángeles, California, para todo alrededor del mundo mundial, para todos, un fuerte abrazo, a los que se me hayan quedado, aquí los tengo, la amiga, fuerte abrazo, para cada uno, y más le falta, aquí cerquita, se me van los hombres, discúlpenme, bueno, pues he dicho, Juan Pablo Productions, saludos viejos, ahí del lado de Monterrey, California, sí, señor, Victoria Baut, saludos a los honorarios, y ahora, con sus ojos negros, en el camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ojos negros, de veras encantadoras, encantadores, como se llame, eran negros los ojos, bonita canción, bonita canción, de Sonora de sus ojos negros, claro que switch, claro que switch, un saludo para Cristina Mendoza, mi hermana, de Alicia, el burro, el primo Mario, digo el sobrino Mario, perdón, en el barrio, Samuel Mendoza, de Sonora de Mendoza, en el lado de Tecate, allá por Colima, Jesús Mendoza, Octavio Magaña, mi hermano Octavio, acá por la despedida, Panchita y sus aventuras, como está, Norraki, Norraki, de Quimagua, bueno que ya está bien, me da mucha alegría, mucha felicidad, casi llegando a los moches, no sé que estaban haciendo, poner un beso en la boca, híjole, esa canción como me encanta, esperas el cantador, qué bobo, cómo va esa canción, que se me olvida, hombre, qué gratitud, tío, cu 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 cu, perdónenme los que me faltan, pero pues aquí los llevo todos en el corazón, gracias por mantenerse a este pequeño canalito, muchachores, Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre, todos los días, como dice Susy y Efraín, no lo duden en ser felices, ni lo duden, dicen por ahí, sean felices, hoy, mañana, cada minuto de sus vidas, no se amarguen más la vida, la vida es bonita, pero hay que saberla vivir, claro que es mucho, hoy me reclamaron por venir a verte, dicen que si vuelvo, la vida me van a quitar, la vida me van a quitar, yo les aseguro que no es nada cierto, y que no sé cómo va más la canción, hoy me reclamaron por venir a verte, dicen que si vuelvo, la vida me van a quitar, la vida me van a quitar, yo soy de los hombres que no teme nada, y aunque esté perdido, no me sé rargar, y a mí no me asustan con los no sé qué dicen, que solo critican para molestar, yo soy de los hombres que no teme nada, y aunque esté perdido, no me sé rargar, ay caramba, abranse lechugas, que las voy despertando, que bonitas canciones, pero que chula la oscuridad, miren nomás, que gratitud, tío, ahí los dejo muchachos, voy para Long Beach, voy en busca de un vacío, a la rampa de ICTF, tengo que regresar para Los Ángeles, a ver si llevo a tiempo, porque tengo a las 7, que te la voy, es un pick-up, yo soy de los hombres que no teme nada, y aunque esté perdido, no me sé rargar, a qué bonita canción, qué gratitud, me la voy a prender para cantarla un día, que sea la mitad, un pedacillo nomás, ahí los dejo, bendiciones, fuerte abrazo, a la distancia, a donde quiera que se encuentre, hasta más al ratón, y con Mickey Mouse, Mickey Mouse los pies, Mickey Mouse los pies, Mickey Mouse los pies, de Lamo, Avenida Boulevard, acá se llego a mi destino, el 405, la Alameda, y lo dejo al sur, hasta la Sepúlveda, y ahí está la entrada, del ICTF, es una rampa de Long Beach, que así le llaman, ICTF, sí señor, vamos amigazos, adiós, 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 mi México, mañana, mañana, le voy, toquen mareaches, y no dejen de tocar, que mañana, no sé qué más va, y no me la he podido aprender, vámonos, adiós, amigazos, adiós, lo que diga siempre, gracias por mantenerse, este pequeño, canal, con impunitas, ahí vamos, ahí vamos, vámonos,